Y esperemos hacer un partido muy intenso, con protagonismo, que es lo que queremos, ser un equipo protagonista. Esperemos tener un buen resultado este miércoles, que es ganar, y vamos a intentar ganar. Tendremos que ir a la bombonera a buscar el partido, como lo hacemos siempre cuando nos toca jugar de visitante. Pero confío mucho en este plantel. El equipo vino convencido a ganar el partido, parece que somos justos ganadores hoy. Parece que un dominio prácticamente total de todo el encuentro, inclusive pudimos hacer más goles. Bueno, nos vamos contentos, pero es una victoria importante. Me parece que nuestro equipo lo intentó, buscó variantes por todos lados. Intentamos seguir jugando, a pesar del campo que es difícil proponer, jugar, sobre todo cuando hacen desventajas, que hay que proponer más para llegar al arco rival. Es un equipo que nos tenemos que plantar con mucha personalidad este jueves. Y con el convencimiento que tienen los jugadores, obviamente que eso también te da mucha tranquilidad, así que a trabajar tranquilo y a seguir por este camino.